Bueno, te podría decir que esto es algo solamente que pasa en Venezuela. Yo cuando vivía en Venezuela vivía en un quinto piso. Vivía con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos. Y ahí suele ser muy común que los señores con más de 60 años se levanten en la mañana, como a las 5 de la mañana, y se vayan a la plaza a beber. Así como lo escuchan, se van a beber, no desayunan, no nada, van a beber. Entonces tú dices, ¿cómo hace esta gente para mantener la bebida? Bueno, ellos hacen mandados. Alguien del edificio le dice, mira, ¿me puedes ir a comprar esto al mercado? Y ellos van y tú le das lo que tú consideres que valga su esfuerzo por ir al mercado. Bueno, va una mañana, tempranísimo, mi papá llama a uno de estos borrachos, que puede ser cualquier abuelo de cualquier persona que vive por allí, y le llama y le dice, toma, te voy a dar este billete, un billete de mucho valor, y me vas a comprar esto, esto y aquello. Perfecto, el señor va y tal. Pasan 30 minutos y el señor no ha llegado. Y se empieza a alterar mi papá, empieza a decirle a mi mamá, ¿por qué tienes que traer billetes tan grandes? ¿Por qué tal y no sé qué? Y eso, y ahora todo el mundo se levantó en la casa y estaba todo el mundo así en la sala, escuchando la charla y la chapa que le estaba dando mi papá a mi mamá, porque se había traído su billete. De pronto se queda callado. Y todos nos empezamos a mirar como, esto es raro. Mi mamá le pregunta, ¿qué pasa? Y mi papá, ahí viene el señor. Pues resulta que el señor había ido a un sitio más lejos para comprarle lo que le había pedido. ¡Suscríbete al canal!